Empresario, estamos dando unas técnicas de ventas para tu negocio, para tu empresa. Hoy estaremos hablando acerca de que tienes que saber escuchar a tus clientes. En breve te diré lo que tienes que hacer. Sin ventas no hay paraíso. Tienes que saber escuchar a tus prospectos, a tus clientes. ¿Tú tienes cuántos? Dos oídos y una boca. Por lo tanto tienes que saber escucharlo. Hazle preguntas. Y tú le vas, al final, darle las soluciones. ¿Qué color le gusta? El verde. ¿Grande o pequeño? Pequeño. Hazle preguntas y lo vas anotando. Y al final tú le vas a decir, tengo el mueble verde pequeño que estás buscando. Así tú vas a convencerlo, lo vas a persuadir y vas a alcanzar lo que tú quieres. Hay muchos vendedores que hablan mucho y habla, 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 habla y no venden, no llegan a tener nada. Se conforman, son promedio. Tú naciste para estar por encima del promedio. Por lo tanto, tienes que hacer preguntas. Elabora preguntas. Hazle más preguntas y escucha. Pregunta. Y escucha lo que el cliente te va a decir. Él te va a decir lo que le gusta. Y así tú puedes cerrar la venta. Y así tú puedes vender mucho más. Estas son unas técnicas de venta que estoy compartiendo contigo. Recuerda de que sin ventas no hay paraíso.